La tecnología y las animaciones 3D nos permiten cosas que antes no podíamos hacer. Por ejemplo, que la idea que está solamente en la cabeza de un creativo se pueda convertir en algo real, en algo visible, en una pantalla de computadora. Alejandro, ¿a qué se dedican ustedes? Nosotros lo que hacemos es animaciones 3D y renders también, que son imágenes que pueden llegar a formar parte de una animación 3D, pero es simplemente una imagen, como si fuera un fotograma de lo que sería la animación. ¿En qué consiste la animación? ¿Qué es? La animación sería, para bajarlo un poco a la realidad, sería como modelar un personaje en 3D, en tres dimensiones, y ir sacando, hacerlo, hacer un movimiento a ese personaje, e ir sacando una foto en el transcurso de ese movimiento, para después representarlo en el tiempo. Y una animación 3D es sistematizar en un programa eso, que se hace manualmente. ¿Qué programas usan? Y, por ejemplo, para dibujar en 3D, en la computadora, usamos el 3D Studio. Hay diferentes programas para modelar. Está el ZBrush, que es mucho más escultural, como si fuera a partir de una arcilla para crear un personaje, y, bueno, el 3D Max. Después usamos otros programas, como el Rhinoceros o AutoCAD, pero es para hacer algo ya mucho más establecido con medidas, y ese tipo de cosas. Alejandro, ¿qué equipamientos se utilizan para hacer este tipo de animaciones? La realidad es que consume muchos recursos. Las PCs tienen que ser muy potentes, y no está al día la computadora de que te pueda hacer una animación, una sola computadora. Eso sigue siendo, es como, la demanda y la oferta, la animación demanda mucho, y todavía no existe la oferta para eso. Lo que se utiliza, a lo mejor cada fotograma de una animación, pensar que una animación tiene alrededor de 24 o 30 fotogramas de renders por segundo. Es una locura. Y cada render de esos puede llegar a tardar 6 horas o 15 horas, uno solo, y son 24 o 30 por segundo. En una película es un montón. Necesita mucha memoria RAM, mucha placa de video. Te utiliza todos los recursos. Si vos estás tirando un render, la máquina te queda inútil. Solamente es tiempo que tardan a hacer el render. Lo que se suele hacer es, una vez que uno ya tiene el trabajo terminado en cuanto a ubicación de luces, texturas, todos los personajes animados, ya existen en el mercado granjas de render, que se llaman. Son solamente CPUs conectadas entre ellas, que se van repartiendo la tarea de ir realizando cada imagen. Entonces vos, una vez que ya tenés la animación terminada, lo único que te falta es hacer la imagen final, contratás un servicio de granja de render, le mandás el producto, y ellos te lo devuelven en determinado tiempo, ya finalizado. Si bien cuando vemos una animación, todo el movimiento nos parece muy natural, no nos imaginamos la cantidad de pasos que hay detrás de este proceso. Contame un poco cómo empieza el proceso de una animación. Primero, por la creación del personaje. Por ejemplo, que sea la idea de alguien que hagamos un personaje animado para una publicidad o lo que sea. A partir de ahí, lo que se hace es crear ese personaje, a partir de bocetos, según lo que quiere el cliente, pero enseguida lo llevamos casi a la computadora, porque tenemos más herramientas en la computadora para crear cosas nuevas que en el papel. De repente nos damos cuenta que con una función le podíamos hundir una parte de la cabeza o lo que sea, que en una hoja ya no lo veíamos a eso. Tenemos que llevarlo enseguida al 3D. Una vez que ya ese personaje está dibujado en 3D, se lo puede hacer con las manos abiertas, los pies abiertos, ya es nuestro personaje, nuestro character, al cual le tenemos que incorporar los huesos. Existen dos tipos de captura de movimiento para animar un personaje. Puede ser por captura de movimiento, que es cuando al cuerpo se le ponen sensores y entonces lo que hace es copiar a un humano. Simular una caminata o algo tan simple como sentarse es muy complicado. Es muy complicado. Entonces lo que se suele hacer es poner sensores al cuerpo mismo de un actor y eso se lleva al personaje que nosotros tenemos dibujado. Sería como diseñar al actor y otorgarle los movimientos del mismo director. Esa es una forma. Y la otra es desde cero. La otra es desde cero, que es la que más cuesta. A cada muñeco o character que hacemos en 3D se le ponen los huesos, se arma un esqueleto dentro de ese personaje y se anima a mano. Sería una forma de explicarlo. Donde va a haber una articulación en el personaje se pone un nodo y se le otorga una determinada malla en 3D que tiene ese personaje. Entonces cada nodo controla esa malla. Después al personaje le tenés que agregar material, le tenés que agregar textura y después empieza a jugar como si fuera una película en realidad común. Las luces, el ángulo de la cámara y todo lo que tiene que ver un director de cine. Alejandro, la animación está llegando a un nivel de realismo impresionante. ¿Para qué se puede utilizar esto? Y de todo. Tiene que ver con lo que estuvimos hablando hoy. La capacidad del hombre de querer mostrar algo adelantándose a tener que hacerlo de verdad o tener que simularlo. Es espectacular. Pero no algo que no existe. Claro. Los proyectos de inmobiliaria, de grandes edificios, casas. Muchas veces al cliente le cuesta comprender cómo va a ser. Y hoy en día lo pueden ver ya hecho sin la necesidad de arrancar con nada. Antes por ahí alguien estaba limitado a la manera de hacerlo para volcar algo al cine, a la televisión, lo que sea. Y yo creo que ahora lo que uno puede proyectar con la imaginación se puede hacer. Y si no se puede hacer, o sea, se va a llegar a hacer. Y se va a tardar cinco años en hacerlo, pero se va a mostrar. Está ahí. Está al alcance. ¿Cómo se prepara uno para ser animador? ¿Qué conocimientos tiene que tener? Yo creo que primero, principal y fundamental, que te guste mucho. Demasiado. Te tiene que gustar. Arranca como un hobby de ver películas y qué sé yo. Y que te llame la atención. Porque hoy en día mucha gente no sabe qué es un 3D. Piensa que siguen haciendo dibujitos. Y me parece que ya que te atrape eso de ver una película y que puedas diferenciar tanto el 3D, ya te lleva por el camino a querer saber cómo se hace. ¿Quién lo hace? ¿Se puede hacer? ¿Yo lo puedo hacer? ¿Yo puedo crear mi propia historia y animarla? Y eso está buenísimo. Y si a su vez te gusta mucho la informática y tenés la posibilidad de aprender, que en realidad hoy en día todo el mundo puede aprender por Internet, porque nosotros todo lo que aprendimos lo aprendimos por Internet. Todo. Es un autodidacta. Sí, sí, tal cual. Está buenísimo. Es simplemente tener las ganas y ir a buscar eso. Y con esa información estoy creando algo. Todo se maneja ahí, ¿no? Está buenísimo. ¡Suscríbete al canal!